Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos todos los detalles de la caravana itálica de Independencia, el Track Day Argueta, lo mejor de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que arrancamos. Hoy visitamos la tienda BRC ubicada en Zona 4, en donde podrán encontrar las marcas AHM, Bento y Bayash. Recuerda que la comunicación es muy importante para nosotros, así que repórtanos tu señal a través de nuestra página de Facebook. Búscanos como Pasión por las Motos, Guatevisión y te estaremos respondiendo en línea. Quiero contarles que previo a la caravana de Independencia, Itálica realizó una jornada de servicios en el Parque de la Industria. Esto para poner las motocicletas a punto. Muchos pilotos aprovecharon y disfrutaron de una jornada llena de mucha música y diversión. Con gran emoción, los apasionados por las motos se dieron cita el pasado sábado 26 de agosto en el Parque de la Industria, donde se organizó la jornada de servicio Itálica previo a la caravana de Independencia. La actividad empezó a las 7 de la mañana con gran participación de pilotos, los cuales, muy contentos y agradecidos, hicieron grandes filas para obtener su servicio. Al ingresar les estaban otorgando un ticket, el cual les daba derecho a su servicio, un refrigerio, además de un kit promocional que contenía una playera y pachón Itálica. El servicio incluía cambio de aceite, lubricación de cadenas, siendo totalmente gratuito, sin importar la marca de motocicleta. Asistieron más de 100 pilotos que disfrutaron de la música del grupo venezolano Las Chamas Show, quienes pusieron a bailar a todo el público. Entre los invitados especiales se contó con la presencia del zorro mayor, Eddie Villadeleón y su pareja Lucy Rodas, quienes encabezarán la caravana Itálica de Independencia. Además, asistieron los integrantes de Motochapines Club y Depredadores, quienes hicieron un llamado para que los acompañen el próximo sábado 2 de septiembre a la quinta edición de la caravana de Independencia Itálica 2017, la cual tendrá como destino el bello departamento de Quetzaltenango. La jornada de servicio Itálica finalizó a las 4 de la tarde, dejando a todos los participantes satisfechos y listos con sus máquinas a punto. Muy buenos días amigos, pasión por las motos, es un gusto para nosotros poderles saludar. Mi nombre es José Fernando, presidente de Motoclub Depredadores de Guatemala. Como ven, acá nos encontramos en el Parque de la Industria, en el movimiento de cambio de aceite de Itálica. Y gracias a Dios, es un bastante número de motoristas que nos encontramos acá, ya que como siempre la familia depredadora, haciéndose presente y a la misma vez, haciéndoles una invitación para este 2 de septiembre, ya que pues Caravana de la Independencia, en su quinta edición, se hace presente rumbo a Xela, y pues varios motoclubes apoyando también esta caravana. Nosotros somos Motoclub Depredadores de Guatemala y vivimos pasión por las motos. Un fin de semana después de la jornada de servicios, se realizó la tan esperada Caravana de Independencia Itálica, así que nos trasladamos con Sonia, que nos amplía esta información. Y paseó por las motos, fue invitado a la quinta Caravana de Independencia de Itálica, rumbo a Quetzaltenango, y no podíamos perdernos esta espectacular salida, así que acompáñenme para ver qué fue lo que sucedió. La quinta edición de la tan esperada Caravana Itálica de Independencia se celebró el pasado sábado 2 de septiembre, reuniéndose a las 7.30 de la mañana en Electra Roosevelt, en donde se hicieron presentes diferentes motoclubes, entre ellos, los icónicos Depredadores, y como invitado de honor, el zorro mayor, Eddie Villadeleón, acompañado de su hermosa pareja, Lucy Rodas. Mientras llegaba la hora de partida, se realizaron diferentes actividades, en las cuales regalaron pachones, playeras y banderas a los asistentes, para que fueran debidamente identificados, además de un delicioso refrigerio de una taza de chocolate. A todos los asistentes, se les otorgó un brazalete numerado, para que tuvieran derecho de participar en la rifa de la motocicleta 250Z. Los fans aprovecharon y se tomaron fotografías con Eddie Villadeleón, quien dio unas palabras de bienvenida y autografió la motocicleta que sería rifada. Los representantes de Itálica Guatemala, Banco Azteca y Electra, subieron al escenario para entonar el himno nacional, y fue de esta forma como dieron por inaugurada la caravana itálica de independencia, en su quinta edición. Bueno y me encuentro acompañada de Paul Arreola, quien es el director de país de Itálica, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Muy bien, muchas gracias, gracias amigo de Pasión por las Motos. Bueno, cuéntenme, hoy estamos celebrando la caravana de independencia rumbo a Quetzaltenango, ¿qué expectativa tienen para esta caravana? Pues sí, efectivamente es la quinta caravana de independencia, desde aquí de Guatemala a Chela, a Quetzaltenango, y pues esperamos que se unan la mayor cantidad de motocicletas posibles. Así mismo de aquí desde el arranque, conforme en el camino también. Ok, ¿nos podría contar un poquito acerca del recorrido? Ok, claro que sí, vamos a tener varios puntos en el camino, pues vamos a llegar a San Lucas, Chimaltenango, Tecpan, donde estaremos regalando, haciendo activaciones, regalando desayunos, refacciones, y para que toda la gente sea lo más tranquila y segura posible. Bueno, sin duda alguna, un recorrido bastante agradable y muy bonito para todos los amigos motoristas que van a participar de esta quinta caravana de independencia. Siga con nosotros porque estamos conociendo quiénes son los que participan y cómo se dio esta salida rumbo a Quetzaltenango. Bueno, y me acompaña Edi Villadeleón, más conocido como El Zorro, que estará encabezando esta caravana y, por supuesto, engalanándola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Cómo se siente de participar en esta quinta caravana de independencia? ¿Qué significa para usted? Bueno, la verdad es que me siento muy emocionado por participar por el quinto año a este evento. Yo creo que es un momento muy especial para que nosotros como motoristas, o motociclistas, perdón, tengamos a bien celebrar el cumpleaños del 369, algo así. Yo creo que es una experiencia muy bonita. Para mí es muy especial porque definitivamente creo que es un granito de arena que ponemos cada uno de nosotros para poder resaltar el nombre de Guatemala. Es mi primer salida que tengo después del accidente que tuve y, pues, para mí va a ser una prueba de fuego. Por supuesto, no cabe duda. Bueno, y ya como son cinco caravanas de las que usted ha participado, cuénteme, ¿qué ha sido lo que más lo ha marcado en estos cinco años? Bueno, la verdad es que es algo muy importante para mí porque, como repito, es una forma de mostrarle a Guatemala el cariño que le tengo, transmitir a todos los motociclistas que les gusta andar en guayas, salir a hacer unos viajes largos y yo creo que es algo muy, muy bonito para Guatemala. Excelente, bueno, le deseo un excelente recorrido y, por supuesto, como lo decía, después del accidente, la primera vez. Así que es un reto. Sabemos que lo va a lograr porque usted se caracteriza por eso. Así que continuamos con más de pasión por las motos. La salida oficial fue alrededor de las ocho de la mañana, encabezada por el Zorro Mayor, con rumbo a la ciudad de la luna de Xelajú, Quetzaltenango. Durante el trayecto se hicieron diferentes paradas de descanso y regrupamiento, haciendo la primera en San Lucas, Zacatepeques. Luego retomaron la ruta haciendo más descansos en Chimaltenango, Pachicilla, Tecpan, los encuentros, Nahualá, hasta llegar al punto de reagrupación final en la gasolinera Shell, ubicada en el kilómetro 230 previo a la llegada a Quetzaltenango. En los descansos, los participantes encontraron asistencia mecánica por parte de Itálica, shows musicales y diferentes actividades en las que también podían hacerse acreedores de pachones, cascos y cajuelas. Se contó con el apoyo de Covial y de la Fuerza de Seguridad Especial conocido como Los Lobos, quienes le iban abriendo paso en la carretera y de esta forma evitar una tragedia, la cual registró cero accidentes. Eddie Villa de León junto con la caravana Itálica hicieron su entrada triunfal a las 2 de la tarde, llegando al Parque Central de Xela, donde los esperaban con un gran escenario que prometía la mejor de las noches. A las 3 de la tarde continuaron los concursos y se entregaron más brazaletes para la rifa, teniendo un receso entre las 7 y 8 de la noche ya que se celebraría una misa cerca del escenario y por respeto decidieron hacer una pausa. Mientras el concierto iniciaba, los Scouts Power de Guatemala presentaron su proyecto llamado Travesía Scouts por Guatemala, el cual consiste en recorrer todo el país en una motocicleta itálica 180Z en una duración de 28 días recorriendo un departamento por día, comentando que en ocasiones han estado dos días en el mismo departamento para poder llegar a explorar todos sus lugares turísticos y así promover la belleza del país. La idea es mostrarle a Guatemala que los Scouts aún siguen presentes y los departamentos que han recorrido son Izabal, Petén Chiquimula, Salamá, Cobán, Guastatoya, El Progreso, Quiché, haciendo un total de 2.360 kilómetros recorridos. A las 8 de la noche inició el mega concierto con invitados de lujo que puso a todos a bailar y también a suspirar. A la mitad del concierto, el invitado menos esperado se dejó presenciar sin ser llamado, pero a pesar de la leve llovizna no fue impedimento para que los bikers y las personas que asistieron siguieran disfrutando del gran concierto, en donde Itálica aprovechó el momento para regalar paraguas a todos los presentes cubriendo así cada detalle del concierto. Para el gran cierre del magno evento se realizó la rifa de la motocicleta 250 Z, en donde se sacaron tres números. El primero se hizo acreedor de un casco, el segundo de una cajuela y el tercero de la motocicleta. La emoción se hizo presente y el ganador de la motocicleta se voló la barda de seguridad brincando al escenario lleno de emoción, siendo el afortunado Erwin Guillén, quien no creía que esto le estuviera pasando y se mostró muy feliz por el regalo que Itálica le otorgó. ¿Qué tal amigos de Paseo por las Motos? Pues aquí miren, haciendo entrega de la Itálica 250 Z, aquí nuestro afortunado ganador. Erwin, ¿cómo te sientes? No, la verdad muy contento, muy feliz. Estoy agradecido de todo corazón. La verdad no sé cómo agradecerles, no tengo palabras por el momento, muy feliz. Yo sé que estoy muy agradecido con Itálica, la verdad. Ustedes saben que con Itálica pueden hacer más. Pues es un gustazo saber, él nos viene acompañando, nos venía platicando hace rato que nos viene acompañado desde Guatemala, desde la capital. Aparte que hace varios años nos ha acompañado con estas grandes caravanas que hemos tenido. Hoy obtiene su recompensa y como siempre he vencido, con Itálica puedes hacer más y él no puede ser el único. Tú también, únete, síguenos y puedes obtener otra Itálica como esta. Muchas gracias, Erwin. Gracias, gracias a Itálica y a Paseo por las Motos. Buenas noches, amigos de Pasión por las Motos. Mi nombre es Margarita Ortega, gerente de Producto Itálica. Estamos muy contentos en Itálica en poder celebrar una vez más la independencia aquí en Guatemala. Espero que les guste este mega concierto que Itálica se los está ofreciendo en el Parque de Xela. Momento de nuestra primera pausa comercial y al regresar tendremos el lanzamiento de una nueva motocicleta y más adelante la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y llévatela en cuotas! Yamaha. Revs your heart. Velocímetro de competencia. De 0 a 60 kilómetros en 3.9 segundos. Suspensión Unishock marca Calle B. Motor 4 válvulas de 20.5 caballos de fuerza. Nueva Apache RTR 200. La 7100 y la 5100. Entonces quisiera que nos contaras características especiales de ambas líneas para que nuestros televidentes conozcan a profundidad. Claro que sí, Sara. Mucho gusto. Contenta de tenerte acá de nuevo con nosotros. En esta ocasión vamos a platicar de dos líneas. Como bien lo mencionaste, es la gama 5100 y la gama 7100. La diferencia de estas dos líneas es que el 5100 es Tecno Sintés y la gama 7100 es 100% sintética. Ambas líneas están disponibles en viscosidades 10W30 y 10W40. Estas viscosidades las vamos a utilizar en marcas de motocicletas como Honda, Yamaha, Suzuki. En modelos de nueva generación, más o menos del 2000 a la fecha, ¿verdad? Nosotros recomendamos que estas viscosidades se utilicen en estas marcas, ya que el fabricante indica que estas motocicletas de nueva generación usen viscosidades muy delgadas como el 1030 y el 10W40. Excelente. Bueno, importante información para todos los amantes de las motocicletas y para nuestros televidentes. ¿En dónde pueden ellos adquirir este producto? Fíjate que muchos clientes que vienen a visitarnos acá a Zona 4 nos hacen la consulta en dónde lo pueden encontrar o bien nos hacen la pregunta en nuestra fanpage y estos están disponibles en Zona 4 y Agencia Proceres. Excelente. Bueno, así que ustedes ya lo saben, Motul brindándoles siempre excelencia para el cuidado de su motocicleta. Nosotros continuamos con más en Pasión por las Motos. El Track Day, convocado por el Team Argueta, se realizó el pasado domingo 19 de agosto en el Autódromo Pedro Cofiño, en donde la parrilla estuvo completamente llena. Veamos qué bien la pasaron. Estuvimos presentes en el Track Day organizado por el Team Argueta, aquí en el Autódromo Pedro Cofiño. Acompáñenme para ver qué fue lo que sucedió. El Team Argueta organizó el pasado domingo 13 de agosto el Track Day, el cual se llevó a cabo en el Autódromo Pedro Cofiño, ubicado en el departamento de Zacatepeques. La actividad tuvo un buen comienzo en esta ocasión con mayor audiencia de participantes, los cuales cedieron cita a las 7 y media de la mañana para las inscripciones. Los pilotos participaron en las categorías 100 centímetros cúbicos, 250, 300, 400 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos, femenina, parejas y libre. Cada uno muy emocionado dio lo mejor de sí mismo en la pista, demostrando su nivel de técnica que manejan en cada categoría. El Team Argueta patrocinó a las mujeres que querían participar en esta actividad con la inscripción gratuita, una gran oportunidad para que más mujeres se involucren en este deporte que roba más de un suspiro. La primera etapa de entreno se empezó a las 8 de la mañana y finalizó a las 8.45. Luego se continuó con una charla obligatoria con todos los pilotos participantes y medios de comunicación en donde dieron las especificaciones y reglamentos a seguir en la actividad. Luego se continuó con la tercera fase a las 11.40 de la mañana, empezando con con el primer hit. Algunas de las clasificaciones fueron masivas, por lo que se separaron en A y B, lo que provocó que la actividad terminara más tarde de lo planificado. Las categorías 100, 250 y 200, 290 centímetros cúbicos tuvieron participación con 6 vueltas, mientras que las demás categorías 300, 400 centímetros cúbicos, 600, 1000 centímetros cúbicos tuvo participación con 8 vueltas. Una de las novedades fue la categoría en parejas, algo que no se había visto en años anteriores. Así que tanto piloto y acompañante ingresaron a la pista disfrutando así cada curva del autódromo Pedro Cofiño. Me acompaña Carlos Argueta, quien es el organizador del Track Day. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlos? Cuénteme, ¿cuántas categorías estuvieron participando el día de hoy? ¿Qué tal amigos? Mucho gusto. Hoy, gracias a Dios, hizo un buen clima, ¿verdad? Estamos en el Track Day del Team Argueta, gracias al apoyo de Yamaha y de Pasión por las Motos. El día de hoy tuvimos aproximadamente 5 hits de 5 categorías diferentes. Hoy tratamos de dividir más las categorías de 100 a 200, 200 a 300, 400 a 500, 600 y mil. Y todo nos está saliendo perfectamente. Ahorita solo estamos esperando que el clima nos dé chance para poder terminar un poco la tarde. Excelente, un saludo a todos nuestros amigos apasionados por las motos. Y a todos nuestros amigos de Pasión por las Motos, un gran saludo y los esperamos el 15 de septiembre con nuestra cuarta fecha. Llegamos al final de este Track Day, espero usted también se lo haya disfrutado en casa, así como nosotros nos lo disfrutamos desde acá del Autódromo Pedro Cofiño. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro en la tienda Insignia TBS Macesa Central Norte y en esta oportunidad vamos a hablar de la Apache 200 RTR. A continuación, conozcamos sus características. Cuenta con un motor 4 tiempo refrigerado por aire y radiador de aceite. Cilindraje de 197.75 centímetros cúbicos. La potencia es de 20.50 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto. Cuenta con 5 velocidades. Su suspensión, delantera telescópica hidráulica Kayab y trasera monoshock MIG Kayab. Además, cuenta con un asiento FIP de dos niveles para mayor confort, un escape con doble salida, foco frontal inteligente y freno de disco adelante y atrás. Visítanos, estamos ubicados en el Centro Comercial Central Norte, kilómetro 8.5 carretera al Atlántico, en el primer nivel en el local E88. ¡Los esperamos! Nuestros patrocinadores tienen mensajes importantes para todos ustedes. Y al regresar, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country. Y más adelante, el Test Ride y la convivencia con los pilotos punteros de la Copa Yamaha. ¡Ya volvemos! Edición Negro Mate Apache RTR 180 ADN de competencia. ¡Sólo en Macesa! ¡Qué sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC! ¡En 30 minutos yo me la llevé! ¡Llévate tu moto con seguridad! ¡Llévate tu moto, llévatela ya! ¡Crédito al chilazo en BRC! ¡En 30 minutos con tu DPI! ¡Crédito al chilazo sí! ¡Tu moto se espera en BRC! ¡Crédito al chilazo solo con tu DPI! ¡Busca tu mototienda más cercana! ¡Busca tu mototienda más cercana! Muchas gracias como siempre a todos ustedes por estar pendientes de nuestras actividades. Y esta es una de las actividades que ha tenido mucha aceptación. Y por supuesto las redes sociales también están un poquito activas en base a la Copa Yamaha. Esta copa es para motos de bajo cilindraje para usuarios y propietarios de motos Yamaha. Esto se hace con la finalidad de darles la oportunidad a todos de poderse desarrollar dentro del Autódromo Pedro Cofiño. Yamaha desarrolla esta copa dentro del Track Day de Carlos Argueta. En esta oportunidad estamos invitando a que puedan, ya que es un día de azueto, puedan disfrutar de la velocidad y por supuesto apoyar a todos los participantes de la Copa Yamaha. Este 15 de septiembre en el Autódromo Pedro Cofiño. Excelente, bueno pues muchísimas gracias por esta información. Ya lo saben, si ustedes quieren una celebración del Día de la Independencia diferente, pues no pueden faltar a la cuarta fecha de la Copa Yamaha en el Autódromo Pedro Cofiño. Continuamos con más. Los bikers se unieron para ayudar al más necesitado y en esta ocasión se organizaron para colaborar con tres personas con diferentes padecimientos. Esto ocurrió en el Fiscal Palencia, así que veamos qué fue lo que sucedió en esta buena obra. Ángeles del Fiscal, siempre ayudando al prójimo, realizó el pasado domingo 20 de agosto la rodada benéfica Bikers Unidos por Melanie Ruano, quien padece de un tumor cerebral, Débora Godoy Morales de cáncer y Eduardo Segura de insuficiencia renal. La actividad empezó a las 10 de la mañana en la aldea El Fiscal, en el municipio de Palencia, ubicado en el departamento de Guatemala. Asistieron el Crew Bikers RS, Forza Stunt, Team Chato y más de 23 clubes, además de público que disfrutó de la actividad, entre ellas Débora Godoy. Entre las actividades se contó con piques de aceleración, en donde participaron las categorías 125, 150, 200, 600 y 1000 centímetros cúbicos. En el tiempo intermedio se contó con la participación del acróbata Marvin Sosa con un show de acrobacias que sorprendió y dejó al público cautivado, haciendo palpitar los corazones a mil por hora. También se contó con la participación del piloto de stunt, el salvadoreño Nixon Montiel, quien agradeció junto con Sosa la colaboración de los presentes. Hola, qué tal amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Marvin Sosa, muchos ya me conocen, soy el Stunt Rider de Macesa, aquí de Guatemala. El día de hoy estamos en este evento, gracias al apoyo de bastantes amigos, recaudando fondos para una noble causa, la verdad, cuando se puede hay que apoyar, así que un granito de arena viene a dejar aquí, y de todo corazón estuve libre, pues, entonces, aquí estamos apoyando en lo que se pueda. Mi nombre es Nixon Montiel, piloto Stunt del Salvador, aquí ando en la bella Guatemala, gracias a toda la gente por el apoyo que nos ha brindado, y aquí andamos apoyando a esta noble causa benéfica. Nosotros lo hacemos de Stunt y también vivimos la pasión por las motos. Los participantes compitieron en parejas, así como de forma individual, luchando en todo momento por el primer lugar. Antes de finalizar con el evento, se reconoció los primeros lugares de cada categoría de piques de aceleración, y se les dio reconocimiento a todos los motoclubes que hicieron posible esta actividad. Débora Godoy Morales quedó muy contenta con el evento, y agradeció primero a Dios por el hermoso domingo que les regaló, y después a toda esa gente hermosa que se hizo presente para ayudar una buena causa, y manifestó su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido de parte de los ángeles del fiscal, los motoclubes, y de toda la gente linda que siempre los acompaña, esperando buenas noticias de parte de los médicos. Para recaudar los fondos se contó con venta de comida, subastas, buena música, y un ambiente bien organizado y emotivo. Lo recaudado de esta actividad se dividió en tres partes, las cuales se les entregaron a los beneficiados para el uso de sus tratamientos. Y claro que sí, amigos, de Pasión por las Motos, esta vez estamos en otras actividades nuevamente, como siempre, recaudando fondos para la ayuda de personas. Esta vez logramos organizar que Marvin Sosa nos apoyara con el Stunt, tuvimos arrancones, motos clásicas, colazos en motos grandes, y todo eso por ayudar al prójimo. Esta vez estamos acá con Débora Morales, quien es la persona que necesita ayuda, y también tenemos al Comité de Ángeles del Fiscal. Claro que sí, bonita mañana, bonita mañana de actividades hoy, aquí en Aldea del Fiscal Palencia, por tres personas totalmente necesitadas, dos padeciendo de cáncer y una persona de insuficiencia renal. Se empezó esta actividad con Melan Irbano, luego seguimos con Débora Morales, y tenemos también a otro joven, Estuardo Segura, quien padece de una insuficiencia renal. Y gracias también a la colaboración grande de Crowbiker, también a Motos Clásicas, gracias al compañero aquí que nos apoyó con Traendo a Motos Clásicas, y traiendo a Marvin Sosa y Nixon Montiel del Salvador, que fue un gran apoyo, la actividad es todo un éxito, gracias a Dios, y esperamos recaudar muchos fondos para esas personas necesitadas. Bueno, yo quiero agradecerles, buenos días a todos, en especial a Dios por esta mañana tan hermosa que nos ha regalado, y gracias por el apoyo que me están dando, y en especial también la actividad de las motos que están muy bonitas, espero en Dios que agradecerle a todas estas personas que me están apoyando, por mi enfermedad que yo tengo, no tengo palabras como agradecerles por todo lo que están haciendo por mí, y espero en Dios que todo me salga bien, y mañana que sean mis resultados, sean positivos para que yo ya haya sanado definitivamente del cáncer, gracias. Por supuesto, recuerden que nosotros vivimos la... ¡Pasión por las motos! La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country se realizó el pasado 20 de agosto en la pista Entre Volcanes, en una disciplina que mezcla el enduro y el motocross, los pilotos entregaron su mayor esfuerzo en la pista que los dejó totalmente agotados. La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country se llevó a cabo el pasado domingo 20 de agosto, teniendo como epicentro la pista Entre Volcanes, ubicada en el municipio de Alotenango. Este campeonato se corrió después del Campeonato Hija, ya que algunos pilotos compiten en ambos eventos. La actividad empezó aproximadamente a las 11 y media de la mañana, los pilotos se inscribieron en las categorías Super Expertos, Expertos, Pre Expertos, Veteranos, Novatos, Infantil, Juvenil y ATBs. Antes de iniciar, dieron una vuelta de reconocimiento, pero algunos pilotos sufrieron complicaciones en un extremo de la pista, específicamente en una vereda lodosa y empinada, en donde dos motos sufrieron desperfectos mecánicos quedando eliminadas de la competencia, y así la organización del evento decidió acortar y modificar la pista. Haciendo de nuevo la salida entre la emoción y los nervios, los pilotos iniciaron las categorías de Pre Expertos, Veteranos, Novatos y Juvenil, dándoles un tiempo de 30 segundos aproximadamente en salida de cada una de las categorías, siempre al estilo Le Mans. En cada vuelta los pilotos entregaron su mayor esfuerzo en la pista, los derrapes estuvieron a la orden del día, así como la remontada de posiciones para poder alcanzar la punta de la competencia, y así marcar el mayor ingreso de vueltas en el hit. En la categoría Expertos y Super Expertos corrieron 6 pilotos, 3 de cada categoría en un tiempo de una hora y media, en donde se habilitó la pista completa después de la revisión hecha por el personal especializado de la organización del evento. En este hit los competidores dieron todo en la pista, robando suspiros a su público que estaban encantados con la adrenalina que se vivió en la pista entre volcanes, demostrando su excelente técnica y logrando terminar la competencia sin ninguna complicación. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Luis Pedro López, estuvimos a cargo de la cuarta fecha hija aquí en Alotenango, pues como pueden ver ya empezó a llover un poco, todos muy emocionados por esta fecha, fue un muy bonito evento, la pista estuvo un poco técnica, un poco difícil para varios pilotos, pero yo creo que todos se la gozaron. Acabamos de terminar el evento, pues muy agradecidos con todos nuestros patrocinadores, y toda la gente que pudo venir. Así que esperamos que puedan venir para la próxima fecha. Visita la agencia Pasión por las Motos, una agencia 4x4, en donde encontrarás los más recientes modelos de Yamaha. Y ahora las nuevas motocicletas Ural, además una gama completa de accesorios de la marca Fox, Acervis, Cascos Shaft, Cascos Fulmer, y llantas para ATVs y UTVs de la marca Maxis. Además ponemos a tu disposición un taller especializado en 4x4, te esperamos en el kilómetro 22.5 Carretera El Salvador, Centro Comercial Eco Plaza, Local 7. Más información al 66-69-9922. Vamos a ir a nuestro último corte comercial, pero al regresar te diré cuáles son las siguientes actividades a las que no puedes faltar. No le cambies. No le cambies. Velocímetro de competencia. De 0 a 60 kilómetros en 3.9 segundos. Suspensión Unishock marca Calle B. Motor 4 válvulas de 20.5 caballos de fuerza. Nueva Apache RTR 200. ADN de competencia. Solo en Macesa. Hola amigos, hoy nos encontramos en Motor Shop BRC, distribuidor de las mejores marcas de llantas en toda Guatemala. Marcas como Pirelli, IRC y Promoto. El día de hoy quiero invitarlos a que visiten la zona de llantas de cualquier mototienda BRC, ya que durante todo el mes de septiembre tendremos un desfile de ofertas y tubos a los mejores precios. En nuestra zona de llantas podrás encontrar más de mil llantas en un solo lugar, donde encontrarás las medidas que andas buscando, así también como el diseño que se adapte a tus necesidades. En nuestra zona de llantas podrás encontrar precios súper especiales en este desfile de ofertas de la marca Pirelli, IRC, como también Promoto. Pregunta por todas las medidas de llantas Pirelli que participan en este desfile de llantas, como lo es la línea Mandrake Du, City Demon, MT40 y muchos otros modelos más. También contamos dentro del desfile de ofertas varias de la medida y marca IRC. Vale la pena mencionar que durante todo el mes toda la línea de tubos tiene un 20% de descuento. Y por si fuera poco, la marca Promoto participa también y se hace presente en este desfile de ofertas con toda su línea de llantas para asfalto como terracería. Así es amigos, en Motoshop BRC podrás encontrar en este desfile de ofertas la llanta que estabas buscando y por supuesto, al mejor precio. Ven y visítanos en una de nuestras más de 40 mototiendas BRC en todo el país. Ya ha llegado el momento de que tomes papel y lápiz y que anotes las siguientes actividades del calendario motorizado a las cuales no puedes faltar. Iniciamos con el 13 y 14 de septiembre. Se realizará la antorcha motorizada Ayutla-Panajachel para celebrar los 196 años de independencia y la salida será el 13 de septiembre a las 6 de la mañana frente a la Municipalidad de Ayutla. Continuamos con la siguiente actividad. 14 de septiembre. El motoclub Chivos de Acero te invita a la segunda caravana de independencia. La salida será en la gasolinera Shell Rotonda y el destino Chichicastenango-Kiché. El Team Argueta te invita al próximo Track Day de Independencia y será el 15 de septiembre en el Autódromo Pedro Cofiño. El costo por piloto es de 100 quetzales y las mujeres corren completamente gratis. El 16 de septiembre será la séptima fecha de la Copa Monja Blanca de Motocross y será en la pista Cerritos en Salamá, Baja Verapaz. El 17 de septiembre será la octava fecha del campeonato Unicross en la pista Arena Pacaya. Continuamos con la siguiente actividad. 23 de septiembre es la sexta fecha del campeonato nacional de enduro en Jalapa. De igual forma, el 23 de septiembre es el próximo desayuno de ACDC Bikers y el punto de reunión será en la Puma Italiano a las 7 de la mañana. 23 y 24 de septiembre se realiza la Copa R3 en el Autódromo Pedro Cofiño. 30 de septiembre será la próxima travesía extrema rumbo a la Laguna de Hallarza y mayor información al número 4018-7487. 30 de septiembre será también el cuarto festival motorizado de Independencia EDI Oliva. El punto de reunión será la Plaza Berlín a las 7 de la mañana y será el apoyo a los bomberos voluntarios. No olvides llevar la bandera de Guatemala en tu motocicleta. Y así finalizamos nuestro calendario motorizado. Recuerda que puedes anunciar tu actividad completamente gratis. Solo tienes que enviarnos un inbox a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la agencia JAUGE ubicada en la zona 4 y estoy acompañada de Iván Herrera, representante de la marca. Muy buenas tardes Iván. Quisiera que nos comentaras, hubo una promoción durante el mes de agosto que fue muy bien aceptada por todos los clientes de la marca y que pues por lo tanto ustedes van a reactivarla en el mes de septiembre. Quisiera que nos contaras pues para que nuestros televidentes estén enterados. Claro, debido a esta aceptación pues hemos decidido alargar esta promoción por dos semanas o dependiendo de la aceptación hasta una tercera semana, la tercera semana de septiembre. ¿De qué promoción estamos hablando? En este caso pues a nuestros clientes pueden llevarse sus motocicletas hasta 24 cuotas sin intereses en todos nuestros modelos 2018 y en cualquier estilo. Excelente. Entonces bueno, si ustedes ya lo saben, quieren una motocicleta completamente nueva, tienen hasta 24 meses para pagar sin interés en todos los modelos 2018 en cualquiera de las tiendas Jauge. Nosotros continuamos con más, esto es Pasión por las Motos. Invitamos a José Pinto para que nos diera sus comentarios sobre la motocicleta AHM 125. Y esto fue lo que nos dijo en el siguiente Test Ride. Hola amigos de Pasión por las Motos, bienvenidos. Hoy haremos el Test Ride de la AHM Fortune 125. Una moto diseñada para andar en tu diario vivir. Una moto en la que vamos a poder viajar distancias cortas e inclusive un poco largas. Así que bienvenidos a esta prueba. Les quiero contar detalles técnicos de la moto. Primero, su motor 125 es de 4 tiempos, enfriado por aire, carburado. Genera 9 caballos de fuerza. Tiene un tanque de 1.5 galones que tiene una autonomía de 230 kilómetros. Una moto bastante rendidora. También sus frenos. El freno delantero es de disco y el freno trasero es de fricción. Suficientes para poder generar una buena frenada. La suspensión delantera es de barras telescópicas y la trasera es de doble amortiguador. Así que vas a poder ir acompañado y sentirte cómodo en todo momento. Su tablero análogo es fácil de poder ver. Y es muy bonito porque en este te dice la marcha en la que te encuentras. O sea que nunca vas a estar perdido. También tienes un medidor de combustible y temperatura del motor que son detalles muy bonitos para siempre mantenerte pendiente en lo que estás haciendo. Otro detalle que tiene que da mucha confianza es que tiene arranque eléctrico y también de patada. Si llegaste a quedarte sin batería puedes arrancarla con la patada en cualquier lugar donde te encuentres. También viene equipada con su pata lateral y pata central. La cual te hace más fácil estacionarla en cualquier lugar y que también esté más segura. Así que amigos los invito a que me acompañen en este test drive. Vamos a poner a prueba la AHM Fortune 125. Acompáñenme. Bueno, las primeras sensaciones de andar en la AHM Fortune 125 es una moto de bastante comodidad. Definitivamente el diseño de la moto es para poder rodar en ciudades o poder realizar mandados a distancias cortas. A pesar de esto tiene 230 kilómetros de rendimiento por un tanque de 1.5 galones. Lo cual creo yo que es bastante y es bastante económico si lo piensas utilizar como un medio de transporte diario. La aceleración es bastante cómoda, lineal. Es una aceleración diseñada justo para lo que debe ser. Movilidad dentro de la ciudad o para hacer distancias relativamente cortas. Eso sí, a pesar de esto la moto puede hacer distancias largas sin ningún problema. Lo que va a mandar es el piloto. Los frenos de la moto se han comportado muy bien. Al principio tenía una sensación un poco rara, pero la moto de demostración que nos dieron es una moto nueva. Así que hay que esperar a que los frenos se asentúen. El disco de adelante es muy eficiente, detiene la moto. La potencia va de acuerdo a la frenada de esta. Así que seguro que es una moto bastante segura para quien ande en ella. Una ventaja que yo veo que la moto sea de cambios es que usualmente las motos que son automáticas en una subida por ser CVT o de faja tienden a perder mucha potencia. En este caso tú eres el que lleva la potencia de la moto. Así que puedes decidir hacer compresiones en el caso de las bajadas o en las subidas puedes irte a una marcha un poco más baja si ésta lo demanda. Así nunca perder la inercia que necesitas para poder enfrentar cualquier obstáculo que tengas. Amigos motociclistas, siempre les recuerdo, usen todo su equipo, pero es muy muy importante que siempre lo utilices. Uno nunca sabe cuándo puede suceder un accidente. Definitivamente la moto se siente bastante cómoda. Otra cosa que me gusta es que el peso no es trasladado al piloto de la moto. El peso se siente muy muy poco. Entonces va a ser una moto que va a ser fácil de aprender a utilizar en el caso de los pocos expertos. Y va a ser una moto fácil de utilizar para las personas que ya saben andar en moto. Recuerden que controlar la moto no solo se trata de llevarla en las manos, sino que es poder conectar mi cuerpo a ella. Esta moto que BRC nos trae y nos presenta en este test ride puedo decirles que se siente que es una moto que va a ser eficiente en su trabajo. Amigos, gracias por acompañarnos en este test ride del día. Definitivamente esta moto 125 me ha gustado, me ha trasladado buenas sensaciones de conducción. Ha sido una moto que me ha sorprendido en el tema de la salida, que ha desarrollado muy buena velocidad y que no solo la desarrolla, sino la sostiene. Ha sido una moto bastante cómoda para poder andar en ella. Hoy hemos hecho un buen recorrido, así que definitivamente la prueba fue muy buena. La pusimos a prueba en casi todo tipo de terreno. Amigos, los invito a que pasen a BRC, conozcan más de los productos que ellos ofrecen y definitivamente vayan y pregunten por esta moto de AHM. Yo soy José Andrés Pinto y yo vivo la pasión por las motos. Bania Medrano y los pilotos punteros de la Copa Yamaha tuvieron una convivencia muy especial, ya que salieron a rodar y disfrutaron de un delicioso desayuno. Por supuesto, nuestras cámaras estuvieron presentes y captaron estas imágenes en exclusiva para todos ustedes. Canella SA, a través de su reconocida marca Yamaha, organizó un desayuno con los pilotos punteros de la Copa Yamaha 2017 de los tres primeros lugares de las categorías YBR, FZ y R15, siendo ellos Jackie de la Cruz, Gerson Prado, Denny Gómez, Tony Papa, Jefferson García, Steven Diegues, Braulio Hernández, Jiré Herrera y Yawin Diegues. Durante el desayuno compartieron con Bania Medrano, campeona latinoamericana de motocross y moto velocidad. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Bania Medrano y me encuentro aquí en la Hacienda San Juan. Disfrutando un delicioso desayuno con mis amigos de la Copa Yamaha. Hoy vamos a tener el gusto de conocer un poquito de ellos, que nos cuenten cómo se preparan, qué sienten estar participando en esta Copa. Acompáñenme. Muy bien, vamos a hablar con Tony, que es el actual puntero en la categoría FZ. Tony, cuéntanos un poquito, ¿has participado o has practicado otra disciplina en el motociclismo? Así es, yo me inicié en el enduro hace aproximadamente 5 o 6 años, también he practicado lo que es el motocross. ¿Y te ha ayudado mucho el motocross para hacer en cuestión de asfalto? La verdad es que sí, aprendí bastante lo que son las frenadas, la posición en curvas, que es un poquito diferente, pero te da bastante técnica para saber la forma en que la moto tracciona y pues es una ventaja, siento yo. Muy bien Tony, felicitaciones y sigue adelante. Gracias. Bien, vamos a seguir con Jackie, aquí la tengo a la par mía. Jackie, buen provecho, qué rico estás disfrutando de este desayuno delicioso, un desayuno chapín, tenía que ser. Cuéntanos un poquito Jackie, ¿alguna vez crees que es imposible ganar? Pues la verdad yo considero que nosotros somos los que nos ponemos los límites, tenemos que tener la mente abierta y no ponernos límites, de igual forma tenemos que aprender de los que son mejores de nosotros y con esfuerzo y dedicación se logra el éxito. Te felicito Jackie y sigue adelante, te admiro mucho. Gracias. Vamos con Braulio, yo quiero Braulio que nos comentes, ¿qué piloto a nivel mundial admiras? Pues considero que a mí mismo porque a pesar de que practico motodelosidad también practico lo que es estumba, entonces en lo de la motodelosidad me admiro a mí mismo porque cada vez que de las fechas que han habido me dicen mira pues le sacaste tanto de ventaja a tal piloto. Entonces yo me admiro y digo bueno tengo que sacar más. Vamos con Gerson que va en el segundo lugar en la categoría R15, cuéntanos qué ha aportado la Copa Yamaha para tu vida. Bueno la Copa Yamaha mi vida ha aportado mi inicio en las carreras, me ha aportado bastante compartir con mi familia también y gracias a ellos estoy aquí compartiendo con ellos y con los compañeros acá. Muy bien, ¿cuántas fechas faltan para llegar al primer lugar ahorita que vas en segundo? Ahorita el 15 de septiembre va a ser la próxima fecha, ya quedaría la última que sería en diciembre. Y seguimos aquí disfrutando este delicioso desayuno en la Hacienda San Juan, ahora le llega turno a Jiré que nos cuente, él va en el segundo lugar de la categoría, cuéntanos un poquito en qué categoría vas y en qué lugar vas. Buenos días Bania, yo actualmente voy en segundo lugar en la Copa Yamaha en lo que es la categoría YBR 125, pues yo me siento muy contento, primero con Dios y segundo con Yamaha porque es el que nos está patrocinando al 100%, es una adrenalina que se siente muy bonita y está muy dura la competencia. Cuéntame Jiré una cosita, yo antes de las carreras sentía mucho nervio, a mí se me ponía el estómago, se me revolvía todo por dentro y era imposible no sentir nervios, ¿sientes esos nervios tú también? Actualmente lo sigo teniendo, siento que soy un piloto que está iniciando en esto, por lo tanto me siento todavía muy nervioso cada vez que voy a una carrera, pero ya estando en la segunda curva o algo así, ya los nervios se van y la adrenalina sube al 100%. Bueno, te felicito Jiré para adelante y que esos nervios poco a poco, es con la práctica y nunca se van a quitar, solamente hay que dominarlos, ¿verdad? Bueno, con todo. Muy bien Fernando, él ocupa, va punteando el tercer lugar en la categoría R15, Fernando cuéntanos un poquito, ¿a quién le dedicas tus triunfos? Buenos días Vania, mucho gusto, pues mis triunfos se los dedico primeramente a Dios, porque si no es por él no pudiéramos correr, ¿verdad? Porque él me da y me regala la vida cada fecha. Para poder correr y de segundo a mi familia por apoyarme siempre, aunque a veces hay enojos porque no estoy con ellos, ¿verdad? Pero sí, ellos me han apoyado siempre en cada carrera y de tercero a mi novia que siempre me ha apoyado. Eso, la inspiración, estar enamorado es importante, eso de alguna manera es como inspiración para que te vaya bien en las carreras. Le toca el turno a Steven, quien va en tercer lugar en la FZ. Steven nos va a contar, ¿tendrás algún pronóstico para la siguiente fecha? Bueno, en Diosmania, pues sí, el pronóstico obviamente siempre voy a querer ganar, pero como estamos compitiendo y todos los demás compañeros son muy rápidos, realmente yo espero ganar, va a ser muy difícil, pero ese es el objetivo principal y vamos a ir con todo. Y Tony, cuidado que te puedo alcanzar. Bien, te felicito, para adelante, ¿ok? No te des por vencido. Muy bien. Ahora llegó el turno del tercer lugar en la categoría 125, Jawin. Jawin, cuéntanos un poquito, ¿qué te inspira o qué te hace mejorar para cada carrera? Bueno, estoy comenzando en las carreras y lo que me motiva a salir adelante es poder ir superando puestos desde el último hasta el primero, va. Y conforme las fechas, ir subiendo cada vez de posición, ¿verdad? Y lograr el objetivo del primer lugar. Muy bien, ganar siempre. Y seguimos aquí en Hacienda San Juan, disfrutando este delicioso desayuno junto con todos estos campeones que estoy tan contenta de conocer un poquito de ellos. Ahora quiero conocer un poquito de Jefferson. Jefferson, cuéntanos, ¿cuál es tu mayor miedo o límite que tú tienes? Bueno, pues el límite a la hora de correr es hasta caer, o sea, intentar llegar al máximo y sacar lo mejor de la carrera. Sin importar a veces caerse o lastimarse, pues hay que darle con todo al 100. Bien, Jefferson, te deseo lo mejor en estas carreras, con todo. Bien, vamos con el representante de Yamaha, José Luis Alemán, que el día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar ¿Cómo se inspiraron para esta Copa? ¿Qué expectativas tienen en las otras fechas? Y bueno, contarnos un poquito de información para todas aquellas personas que también quieren formar parte de esta buena Copa. Muchas gracias a ustedes. Pasión por las motos, como siempre, por compartir con nosotros estas experiencias, estos éxitos que día a día se van sumando en el área de Yamaha. Y por supuesto, agradecer a todos los participantes de la Copa, que pues sin ellos no fuera un éxito al día de hoy. Yamaha inicialmente vio la posibilidad de poder dar a todas las personas que se estén iniciando y hay algunos que ya han tenido la experiencia dentro del autódromo. Pero basándonos primero en los usuarios de motos Yamaha, se ha creado esta categoría que es R15, FZ y YBR. Pues como al momento te han compartido ya varios de ellos, han tenido una muy buena experiencia, algo que realmente es lo que nosotros buscamos, la satisfacción al cliente ante todo. Así es que estén pendientes porque esta Copa no queda acá, esta Copa sigue creciendo, esta Copa cada día va a tener más sorpresas. Y por supuesto, esta convivencia con todos ustedes es muy agradable, tanto para ustedes como para Yamaha, ver que han llegado y se ha llegado, se ha logrado el objetivo número uno y faltan muchos objetivos más. Así es que estén pendientes porque seguimos con más. Muy bien, muchísimas gracias y se merece un aplauso Yamaha, ¿sí o no? ¡Bravo! Bien, por Yamaha por apoyar, felicitaciones siempre Yamaha por estar al frente. Bueno, pues esto es una convivencia, esto fue una convivencia que tuvimos con todos los amigos de la Copa Yamaha. Yo soy Pania Medrano y fue un gusto compartir con los punteros de la categoría YBR, FZ y R15. Y nosotros vivimos la... ¡Pasión por las motos! ¡Pasión por las motos! En Instagram como Pasión por las motos Guatevisión, en Instagram como Pasión por las motos y en Twitter Pasión Motos. Les recordamos también nuestros horarios de programa. El programa de estreno es todos los sábados a las 9.30pm con su repetición el domingo a la 1am y 4pm por Guatevisión. Soy Sara Guerrero y esto fue Pasión por las motos.